¿Me podría hacer un panorama acerca de cuál es el consumo de adicciones en la provincia? Bueno, hoy tenemos nosotros un perfil de la persona que consulta en los servicios, previantemente del sexo masculino, adolescente, un adulto joven y con un policonsumo. Perfecto. Yo le voy a preguntar acerca de algunas cifras. ¿Tiene cifras la Secretaría respecto de cuál es la población que está en consumo actualmente, tanto en lo que es capital como en el interior de la provincia? ¿En el sentido de qué? Cifras. ¿Cuál es el porcentaje que hay de población en consumo? Sí. En población de consumo nosotros no manejamos un porcentaje de X cantidad de personas que consume. Sí. Tenemos en cuenta todos los estudios de prevalencia que existen. Uno de ellos, el último que se hizo a nivel del país fue el de la Sedronar, que da cuenta la prevalencia del consumo en relación con la sustancia. Por ejemplo, donde la sustancia o la principal sustancia de consumo aquí en el país es el alcohol, con un 65% de prevalencia de consumo, seguido por las bebidas energizantes, seguido por el tabaco y con una prevalencia mucho menor con otras sustancias. Dentro de las ilegales, la primera o la que tiene una prevalencia mayor es la marihuana. Dentro de los chicos con los que ustedes están trabajando, ¿tienen porcentajes acerca de cuál es la cantidad de mujeres o de varones que dan dentro de consumo? Nosotros tenemos que decir, las estadísticas son las que, sobre todo, en la atención también, bueno, las que maneja o las que se manejan en conjunto con el sistema provincial de salud, ¿no? Que son acorde a las estadísticas tanto a nivel del país como mundiales, que dan cuenta que entre un 70 y un 80% son varones. Bien. Vamos a hacer... Ustedes están trabajando de forma territorial dentro de los barrios, ¿verdad? ¿En qué barrios están trabajando? Tenemos un despliegue en los distintos barrios de Capital, Costanera, en Los Vázquez, el barrio Ate, Victoria, Oeste 2, en Las Talitas, en San Cayetano, seguramente me estoy olvidando de algunos de los barrios, pero en Alderetes, en la banda de Río Salí, entre otros. Vamos a tomar, por ejemplo, un caso, el de La Costanera. La Secretaría hace un relevamiento acerca de cuál sería esta población en consumo dentro de La Costanera y si es así, ¿ustedes están trabajando de qué manera dentro del barrio? No, nosotros tenemos en La Costanera específicamente un equipo que está llevando a cabo actividades de prevención, actividades de prevención que tienen que ver con la generación de talleres y espacios vinculados con la cultura, con el deporte, con el arte, y también un equipo en territorio vinculado con la generación de un espacio de contenciones y con la idea de vincular a aquellos chicos que se acercan y que manifiestan el consumo de sustancias a los servicios de salud, entendiendo que a cada uno de los chicos o cada una de las personas es necesaria la intervención clínica según la necesidad. ¿Con cuántos chicos están trabajando dentro de Costanera? Los equipos que están llevando a cabo las tareas de prevención, es decir, vinculadas con estos espacios de cultura, arte y demás, estaban en el último mes, me pasó un informe de entre 40 y 50, 60 chicos, entendiendo también que muchos de los chicos que por ahí en algún momento iban a los talleres, bueno, están vinculados con la escuela, eso para nosotros es muy saludable, porque se genera vínculos con espacios saludables y entendemos que la escuela, que la educación, es un escenario totalmente favorable para el desarrollo de la persona. Estábamos hablando de la Costanera, ¿en qué situación está la construcción del CEPLA que se encuentra paralizada? Sí, es una construcción que estamos a la espera de que Sedronar, que es el organismo de la Nación, de lo cual depende la construcción, libere los fondos. Nosotros estamos haciendo todas las gestiones necesarias para que puedan vehiculizarse, para que puedan liberarse esos fondos para poder terminar la construcción del edificio. Aproximadamente entre 50 y 60 chicos son los que, con los que ustedes están trabajando, los equipos que trabajan con ellos, ¿aproximadamente cuántos profesionales y qué tipo de profesionales son los que están? Profesionales de diversos, psicólogos, trabajadores sociales, talleristas, operadores terapéuticos, entendiendo que el abordaje debe ser integral. ¿Aproximadamente cuántos son los profesionales que trabajan dentro de Costanera? En Costanera debemos tener más o menos 10 profesionales. También entendiendo que la Secretaría forma parte de un ministerio a donde nos encontramos también con otros técnicos en territorio, dependiendo, por ejemplo, de la Secretaría de Articulación Territorial, donde planteamos un trabajo en conjunto. En este tema es impensado el trabajo único, el trabajo en forma aislada, es necesario, y nosotros trabajamos articuladamente con cada uno de los técnicos, no solamente de la Secretaría, sino también con los distintos profesionales que están en el barrio, por ejemplo, con los del CAPS. Si bien la Secretaría que está a su cargo tiene que ver con la prevención y la asistencia, ¿ustedes conocen cómo se estructura el narcomenudeo dentro de los barrios vulnerables? Entendemos que también el problema o el fenómeno del consumo de sustancias, digamos, tiene estas dos caras. Por un lado, lo que tiene que ver con la atención, con la prevención, con las estrategias de contención del sujeto que consume, pero también tiene esta otra cara que tiene que ver con el tráfico, con el narcomenudeo, con la narco-criminalidad. Sector que está más vinculado con la justicia, pero que necesariamente necesita también la implicancia de todos los sectores. Si a la prensa misma le llega cuando uno entrevista a los vecinos de los barrios vulnerables que manifiestan la presencia de dealer dentro de los barrios y cocina dentro de los barrios, ¿ustedes están al tanto de esa información? Bueno, todo este tipo de información es necesario que se la vehiculice por las vías necesarias, que son a través de denuncias en la justicia federal, porque bueno, entendemos que esto es un delito federal, a partir de lo cual se pondrán en marcha todas las acciones necesarias para poder hacer frente desde ese lugar. Pero para manejar la prevención, ¿no creen necesario conocer esa situación o cómo se estructura la compra y la venta para poder hacer como una tarea más eficaz en cuanto sería a la prevención y al no caer de nuevo en el consumo? Insistimos, la prevención nosotros la entendemos como generar y seguir generando espacios de inclusión, y para eso es que es la generación de espacios, de dispositivos y de estrategias vinculadas con hábitos saludables, vinculadas con el deporte, vinculadas con la cultura, vinculadas con el arte, vinculadas con la educación. En la situación con respecto a las mujeres, ¿por qué no existe en la provincia un centro de rehabilitación como lo es Las Moritas, por ejemplo? Primero, en la provincia existen dispositivos que responden a la necesidad de tratamiento de las mujeres. Esto es muy importante poder aclararlo porque si no queda como que la provincia no se hace cargo o no tiene efectores que puedan responder a la necesidad de atención de las mujeres. La provincia cuenta con toda la red del primer nivel de los CAP, cuenta con hospitales de día, por ejemplo, el servicio de adicciones del hospital Avellaneda, cuenta con el hospital del Carmen, con la capacidad de desintoxicación, deshabituación y tratamiento de internación breve. Nosotros estamos siempre monitoreando y viendo las necesidades para poder generar estrategias esos dispositivos acorde a esas necesidades. ¿Tienen pensado impulsar un centro de asistencia para las mujeres? Bueno, esta es una discusión que la estamos llevando a cabo dentro de la comisión interministerial donde la Secretaría forma parte, al igual que el Ministerio de Salud, Educación, Comunicación coordinada por la Secretaría General de la Gobernación. Bueno, que es un tema que por supuesto nos preocupa, la atención en general y poder seguir generando estrategias y dispositivos que sigan dando respuesta a las necesidades. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, usted mencionaba recién el hospicio del Carmen, donde es un hospital psiquiátrico específicamente y donde los días de internación en general no duran más de una semana y en donde en general no tienen más de 4 o 5 camas disponibles para las mujeres que asisten ahí y que no pueden hacer un tratamiento prolongado en el tiempo para poder recuperarse. ¿Cuál sería la solución para esas mujeres que necesitan, sí o sí, de una internación para poder recuperarse? Por ejemplo, irse a otra provincia. No, nosotros primero tenemos en cuenta que el porcentaje de internación versus la necesidad de tratamiento ambulatorio es menor, digamos. La gran mayoría de los tratamientos, la gran mayoría de los requerimientos de intervenciones terapéuticas se vinculan con el ambulatorio, que puede ser un ambulatorio clásico, un ambulatorio en el hospital de día, por un lado. Por otro lado, el hospital del Carmen, al igual que el otro hospital Mono Valente de la provincia que es de los barrios, vienen ya desde hace unos años en un proceso de reconversión adecuándose a las necesidades planteadas por la ley de salud mental. Entendiendo eso por un lado. Y también los hospitales generales incorporando desde hace muchísimos años también el tema de salud mental como una prestación más. El hecho de no tener cifras o porcentajes mucho más claro en realidad acerca de la población en consumo, la cantidad de mujeres, de las cantidades de varones, ¿no creen que también puede ser un factor para invisibilizar una problemática y que así no se llegue a la construcción, por ejemplo, de un centro como este? No, primero la problemática no está invisibilizada. De hecho, esta jornada hoy es una muestra cabal de que la Secretaría y el Estado busca seguir generando concientización, seguir generando sensibilización a la comunidad de que este es un problema de todos. El compromiso necesariamente es de todos los sectores, por eso es que hoy aquí estamos presentes no solamente la Secretaría, sino también Salud, ONT, el IPLA, ONGs, organizaciones que trabajan en los barrios, la red de cocina comunitaria, distintas estrategias, distintos dispositivos que tienen su función o su acción o actividad, relacionadas algunas con la prevención, otras con la atención. Por último, la última consulta, ustedes trabajan de manera territorial en barrios vulnerables a donde una de las problemáticas o capaz que la problemática más importante que tienen es el consumo de drogas y desde donde se estructura socialmente algunos barrios. ¿Por qué estamos en una jornada en la Plaza Independencia y no estamos dentro de los barrios donde todos los días están luchando contra las adicciones? No, estamos todos los días dentro de los barrios. que hoy estemos aquí en Plaza Independencia no implica que dejemos de estar en los barrios y dejemos de estar en los lugares donde cada uno de los dispositivos de los equipos desarrolla su actividad. En este marco de la jornada de lucha contra el narcotráfico, ¿en qué situación está el petitorio que le presentó la Hermandad de los Barrios en el mes de diciembre en mano? Nosotros hemos reunido, no sé qué llamar la Hermandad de los Barrios, pero hubo una marcha que hubo en diciembre que nos hemos reunido con referentes de los barrios y a partir de ahí se han generado, digamos, algunos de los compromisos que hemos asumido ahí, se ha generado una mesa intersectorial que está funcionando, se han acompañado a los distintos dispositivos barriales, no sé, de petitorio puntualmente, no me acuerdo de un petitorio puntualmente, pero hemos estado, digamos, los que nos hemos comprometido hemos estado trabajando, ¿no? Justamente uno de los puntos claves de ese petitorio consistía en, lo pedían un centro de atención como el de las moritas para las mujeres que están en consumo, ¿en qué situación está eso? Bueno, eso lo hemos charlado con la gente de salud, la gente de salud considera que no hace falta armar un centro específico para mujeres, que nosotros tenemos lugares de internación tanto en las moritas como en, no solo para varones o mujeres, pero tanto en el hospicio del Carmen como en el Obarrio tenemos centros de internación para personas con enfermedades de salud mental que incluyen las adicciones, así que han considerado que no hacía falta un efector específico para mujeres en situación de consumo, ¿no? De todas maneras, el 90 y pico por ciento de la atención de los enfermos con adicciones son de manera ambulatoria, hay cierto pensamiento siempre que es la internación, la etapa más importante, porque en general es, sin lugar a duda, los casos más complejos y los casos donde la gente en general está como buscando con mayor dificultad algún espacio, algún lugar, sobre todo en estas enfermedades crónicas, ¿no? De enfermos que se dan de alta y después vuelven a recaer en este circuito que es tan complejo como el de las adicciones. Acabamos de hablar de un porcentaje, ¿tienen el Ministerio un porcentaje acerca de cuál es la población que se encuentra en consumo en la provincia y en el interior? No, porcentaje no tengo, por lo menos no son datos que yo te sugeriría, que hables con Matías Tolosa, el secretario de Adicciones, estamos trabajando en el armado de un observatorio de adicciones en la provincia, él te podrá dar un poco más de número, pero... ¿No tiene número la Secretaría? Bueno, pero los números que yo tendría son los de la Secretaría. Y por último, ¿en qué situación va a quedar la construcción del CEPLA en la costanera? Bueno, yo espero que Nación lo termine, ustedes saben que eso es un financiamiento del CEDRONAR, que es una entidad nacional, supuestamente están comprometidos a terminar la obra que está parada porque no nos están mandando el financiamiento hacia la empresa que lo construye. De todas maneras, el CEPLA es un lugar físico puntual, lo importante es que estemos trabajando en los distintos barrios, ¿no? Yo no tengo tanta expectativa puesta en un único efector, en un único lugar físico que haya en un barrio. Nosotros estamos intentando fortalecer el trabajo que hacen las organizaciones sociales de base en los barrios, que acá vas a ver muchas, ¿no? Centros comunitarios, cocinas comunitarias, comedores, centros culturales, clubes, hay un sinfín de organizaciones sociales que hace mucho tiempo trabajan en los barrios que tienen sus espacios, ¿no? Sus espacios más grandes, más chicos, más modestos, pero digo, no podemos pensar que vamos a poder realmente tener escala por el hecho que terminemos no un edificio puntual en un lugar. De todas maneras, creo que es una cosa buena para ese barrio, creo que es un edificio importante, yo lo he visitado en su momento en construcción y, bueno, espero que la Nación logre en algún momento volver a canalizar los dineros para que lo puedan terminar. Recién hemos hablado de que ni tanto la Secretaría como el Ministerio no tienen cifras. ¿No creen que eso puede invisibilizar en algún momento la problemática al no saber si es representativo con la gente con la que se está trabajando en relación a cuál será la población en consumo? Mirá, hay mucha gente enferma con problemas de adicción. Uno recorre los barrios, yo voy mucho por los barrios, por las barreadas, en los asentamientos, en los lugares más vulnerables. Es una temática, digo, no necesito tener un número para ocultar o no ocultar, es una situación de consumo, es un problema real, importante en envergadura de salud pública a nuestra provincia. El observatorio, cuando lo tengamos, por supuesto, nos va a ayudar a poder planificar y medir el impacto de las políticas. Entiendo que también el Cedronar está organizando a nivel nacional un observatorio. Así que, bueno, tengo expectativa de que eso en el momento esté. Me preocupa más el trabajo de todos los días que el hecho de que haya o no un observatorio, porque después vamos a poner a discutir si son más o menos. son muchos, son muchos y es un problema real, es un problema de envergadura para que lo tengamos dentro de las, digamos, de las mayores dificultades de salud pública y social en nuestra provincia. Muy amable. No, gracias. 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 Gracias.